¿Qué es el diseño de la estrella? Pero si queremos que nos quede perfecta podemos hacerlo de la siguiente manera. En Google Imágenes buscamos estrella. Hay varios modelos, pueden escoger la que quieran. A mí personalmente me gusta esta. La ampliamos un poquito. Ampliamos un poquito. Que mida, vamos a ver, que mida más o menos 3 pulgadas. Entonces ya tenemos nuestra estrella. Vamos a tomar una hoja y la vamos a calcar de la pantalla. Con mucho cuidado de no dañar la pantalla. Se hace muy suave, no es necesario que quede exacta. Es solo una guía. ¿Ven? Listo. Entonces ya con este molde, lo vamos a recortar. Todos son moldes, hacemos moldes primero para... Porque en el cartón no vamos a poder calcar. Entonces recortamos con la tijera. El borde. Con esta idea de internet se pueden hacer hartas cosas. Sacar un corazón, sacar un pez. Que son las cosas que vamos a diseñar. Pero les voy a enseñar otra manera de diseñarlas. Por ahora vamos a ver con la estrella. Ya tenemos nuestra estrella cortada. Entonces ahora, ¿recuerdan los cartones que les pedí? Yo voy a elegir este cartón que ya tenía. Pero puede ser el de cereales también. El de caja de cereal. Yo voy a utilizar este cartón que está durito. Calcamos la estrella de nuevo. Puede ser con un lápiz, con un sharpie. Y la vamos a recortar. Vamos a hacer una cosa. La basura la vamos a poner en un lado para que no se nos forme un caos en la mesa. Este molde lo podemos guardar para hacer más cosas. O sea, este va a ser nuestro molde de estrella. Por si queremos hacer una constelación no móvil. Entonces ya teniendo la estrellita, vamos a empezar el proceso de forrado. Vamos a tener el engrudo que ya preparamos. El engrudo. Y nuestra pulpa de papel. Son los ingredientes que necesitamos. Para que la estrella podamos colgarla. Sugiero utilizar los ganchos clip que les dije. Entonces lo que podemos hacer acá es abrir uno de estos ganchos. Lo abrimos. Lo cortamos. Y lo cerramos un poquito acá. Esto lo vamos a poner aquí arriba para que podamos colgar la estrella. ¿Cómo fijamos eso? Lo fijamos con un pedacito de cinta de máscara. Podemos incluso hacerla más delgadita. Cortándola por la mitad. O si tenemos una cinta más delgada, pues utilizamos esa. Entonces vamos a poner aquí. Y vamos a sujetar con la cinta. Duro. Para que quede fijo ahí. De acá haber colgada la estrella. Ya con esta parte. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Un poquito. De engrudo. El pegante se llama engrudo. Vamos a ponerle un poquito de engrudo. A la estrellita. La ponemos sobre algo plástico para no hacer caos un poco. O sobre una hoja de plástico. Y vamos a tomar un poquito de la masa. Ahora que preparamos nuestra pulpa. Como pueden ver la pulpa. Ya al haberla descansada en la nevera. Está perfecta. Miren. Es como una plastilina. Esta es la consistencia. Perfecta. Vamos a empezar. A pegar. Pedacitos. Y fijarlos. A la estrella. Primero lo vamos a hacer por un lado. Va a ser una capa muy delgada. ¿Ven? Muy gruesa. Se aprieta bien con los dedos. Miren. Manejo harto los dedos pulgares. La apretamos bien. Las puntas las modelamos. Anhelamos. Aquí va a quedar cubierta la parte donde pusimos el alambre. Miren. ¿Cuándo? Miren. Vamos a tratar de que quede muy plano. Si no está muy plano nos ponemos un poquito en los dedos en grudo. Y empezamos a aplanarlo. Para que quede muy muy lisito. Nunca va a quedar perfecto. En el secado van a ver que queda un poco texturado. Como con arruguitas. Pero ese es uno de los sentidos del papel maché. No estamos haciendo cosas de plástico perfectas. Es algo que está dejando la huella de nuestros dedos. Por eso se llama manualidad. Porque está hecho a mano. Con las manos. Tiene algo de imperfección que lo hace muy bonito. Le damos la vuelta. Y seguimos poniendo esa misma capita de papel. Y lo que vamos a hacer acá. Es que el borde del cartón nos sirve como guía. Para que no nos quede gordita en las partes. O muy delgada. Ahora esto se pone a secar. De esta manera. Se pone a secar sobre una superficie. No puedo mover la cámara. Pero pueden hacer que quede parada. Así cerca a un ventilador. O a la ventana. O en el sol directo. Si le da el sol directo va a ser muchísimo mejor. Lo importante es no ponerla acostada. Porque no se va a secar la parte de abajo. Lo importante. El secado. Tiene que ser recargada en algo. Bueno. Vamos a repetir este mismo proceso. Para hacer otros proyectos. Que va a ser un corazón y un pescadito. Entonces ya tenemos nuestra primera figura. Vamos a elaborar un corazón esta vez. Entonces necesitamos una hoja. La doblamos en dos. La doblamos en dos. Trazamos nuestro corazón. Del tamaño que quieran. Yo sugiero siempre. Más o menos. De. 3 pulgadas. Que es un tamaño fácil de manejar. Y nos alcanza para hacer varias. Tenemos cortada. Trazada esta parte del corazón. La doblamos. Y con la tijera. Cortamos con el papel doblado. Lo que vamos a hacer así. Es que el corazón nos quede perfecto. Miren. Ahora si quieren. Lo pueden hacer más gordito. Más alto. Es idea de cada uno. Esta vez. Para darles otra opción. Vamos a tomar la caja. Que les dije. Galleta de cereal. Y vamos a calcarla acá. Por la parte café. Porque podemos ver más por ahí. La idea del papel maché. Es reciclar absolutamente todo lo que podamos. Como que entre menos cosas compremos. Es muchísimo mejor. Pues porque nos va a salir más barato. Y porque estamos. Contribuyendo. A reciclar y a no contaminar. Miren. Cortamos el corazón. Cortamos el corazón. Cortamos el corazón. Listo. Vamos acumulando los sobrantes a un ladito. Para que no hagamos caos en la mesa de trabajo. Este corazón también nos sirve de molde. Para si queremos hacer varios. Se pueden hacer móviles. Luego les enseño cómo hacer el móvil. De momento hagamos los corazones. Vamos a tomar una parte del gancho que nos quedó. Del clip. O si ustedes tienen. Alambre. Normal. Simplemente hacen esta forma. La cierran un poquito acá. Con la pinza es muy importante. Si no tuvieran pinzas. También se puede con los dedos. Si es un alambre suave. Pero. Prefiero que la hagamos con pinza. Ahora vamos a poner. Vamos a. De aquí vamos a colgar el corazón. Vamos a fijar el alambre acá. Con cinta. Recuerden que la cinta es para que no se nos corra. Porque realmente lo que va a hacer que no se corra. Es el. La pulpa de papel que vamos a agregar. Entonces ya. Con esta parte. Alistamos nuestro pegante de nuevo. Alistamos. Nuestra pulpa. Que siempre cuando la usemos hay que cerrarla. Y empezamos a. Primero. Untar un poquito de pegante. Para que la pulpa tenga. Mayor absorción sobre el cartón. Ahora. Empezamos. A poner. Pedacitos de papel. Pegados. Acuérdense. Entre más fuerte se ponga. Mejor absorción va a tener. Mejor adhesión. Como este cartón es más delgado. Entonces lo podemos poner en la palma de la mano. O si quieren lo ponen en la base de la mesa. O también para mayor limpieza. Sobre un plástico. Para no ensuciar la mesa. Pueden poner una bolsa plástica. Yo acá no pongo nada. Porque esta es mi mesa de trabajo. Entonces como que no. No importa. No importa. Pero ustedes supongo trabajan en la mesa de su casa. Ahora le damos la vuelta. Y vamos a hacer lo mismo. Por el otro lado. Y recuerden. Si se pega mucho. O no pueden pulirlo. Entonces se agrega un poquito de engrudo. Y se pule. Un poquito. No le pueden poner mucho. Porque entonces. Nunca va a secar. A ver. Miren los bordes. La idea sería que se viera el bordecito. El bordecito. Del corazón. Para que no. Pierda la forma. Del cartón. Pues. Yo la pongo a secar hoy. Y mañana. Ya está un poquito más seca. Y le sigo espichando. Haciéndole presión. Para que quede bien compacta. Y al tercer día. Ya va a estar seca. Dos días ya. Realmente. La vamos a tener lista para. Para pintar. Entonces. Por eso sugiero. Hacer varias cosas más al mismo tiempo. Para que no nos aburramos. Y hagamos más cosas. El tercer. Figura que. Propongo. Es un pescadito. Este pescadito. También lo saqué de internet. Ya tenemos nuestro molde pececito. Ahora les voy a enseñar otra opción. Para hacer el gancho de colgar. Este es el alambre que yo tengo. El alambre grueso. Vamos a encontrar la punta. Voy a cortar un pedacito. Un pedacito. Oh. Estaré volando. Un pedacito. Lo voy a doblar. Voy a doblar. Como ven aquí. Voy a alistar un pedacito de cinta de máscara. Es súper clave. Estas cintas muy baratas se consiguen las tiendas de doblar a un dólar realmente. Es muy barata y es muy buena. Vamos a ubicar más o menos aquí. Donde vamos a colgar nuestro pescadito. Esta es una opción para no utilizar los clips. Si tienen clips va a ser más fácil porque incluso lo pueden poner entero. Y le ponen la cinta y no tienen que partirlo. Si pueden conseguir los clips sería buenísimo. Pero también quiero darle la opción de si no tienen clips. Está un pedazo de alambre. Y ahora vamos a empezar la misma operación. Pero esta vez vamos a hacer una variante. Y es que vamos a dejar una parte de la aleta. Descubierta en solo cartón para que se note el cuerpo del pececito. Yo trazo con un esfero siempre antes de iniciar. Entonces vamos a empezar igual. Engrudo. Nuestra pulpa. Vamos a hacer un esparce acá. Ponemos engrudo aquí en la superficie del cartón. Por un lado. Por el otro. Este pececito es más grande como pueden ver. Y abrimos nuestra pulpa. Y empezamos a poner la pulpa. Pero esta vez lo vamos a hacer solo en esta parte. Y la aleta la vamos a dejar descubierta. Es una variable que vamos a hacer esta vez. Ven. Acá. No estoy cubriendo. La aleta. Sino solo el cuerpo. De nuevo. Engrudo. Y empezamos a alizar. Esta situación de alisar la figura. Ustedes pueden decidir hasta qué punto quieren hacerlo. Otra opción para alisar. Puede ser utilizar una cuchara. Ven. Una cuchara. Y con la parte de atrás. Vamos alisando. Vamos alisando. Sin hacer tanta fuerza. Es algo suave. Pero la cuchara nos permite. Obtener una superficie más lisa. Si es lo que queremos. Ahora vamos a cubrir la cola. Con menos. También con masa. Pero con un poquito menos. Para que el cuerpo nos quede más gordito. Y la colita. Nos quede más sencilla. Entonces se cuenta cómo se va modelando. De este lado ya está la colita. Esta parte es clave. Que quede bien pegada. Porque no queremos que se nos quiebre por ahí. Le damos la vuelta. Acuerden. Siempre. En la palma de la mano. Es mejor para no dañarla. Lo clave ahí es tener lista la pulpa. Aquí. Que no tengan que desplazarse. Ni hacer mucho esfuerzo. Acá hay un huequito. Lo vamos a rellenar. Llenar. Aquí. Terminamos esta punta. Miren. Ya tenemos nuestro pez. Casi finalizado. Ahora hay otra cosa. Las imperfecciones también se pueden lijar. Arreglar cuando esté seco. Porque podemos utilizar papel de lija. O sandpaper. En inglés. En cada país tienen un nombre distinto. En Colombia le decimos papel lija. No sé cómo le digan ustedes en sus países. También podemos pulir con la cuchara. La cola. Vamos a hacerle otra cosa al pececito. Vamos a hacer. Dos bolitas pequeñas. Dos bolitas pequeñas. Una. Dos. Miren tan bonita que quedó la pulpa. Tienen que hacer con las proporciones que les dije. Y el ojito va a ir aquí arriba. Lo vamos a ubicar aquí arriba. Se presiona un poquito. No tanto porque si no. No va a tener sentido que lo borremos. Un ojo. Vamos a verlo así. Para que queden iguales los dos ojos. De lado. Miren. Para medir que nos queden iguales. Ya tenemos los dos ojos. Ahora si queremos. Meterle aún más detalles. Yo creo que muchos de ustedes han hecho plastilina. Vamos a ponerlo parado para que no se nos dañe. Vamos a hacer un rollito delgado. Recuerden que es como plastilina y todos hemos hecho rollitos. Un rollito delgado. Ni siquiera necesitamos la mesa. Sin una palma de la mano podemos hacer todo. Y vamos a ponerle un borde que va a ser la boca. Aquí un labio. Y el labio inferior. Aquí nos queda un exceso. Si lo quitamos o lo pegamos al cuerpo del pececito. Y esta parte de adentro la arreglamos. Esto no se va a secar inmediatamente. Entonces lo bueno de esta técnica de papel maché. Es que podemos modelarlo cuanto tiempo quieran. Siempre poniéndose un poquito de engrudo. Para humedecer. Humedecer. Y para pulir. Miren. Ya tenemos acá nuestro pez. Ya listo con los ojos. Su boquita. De nuevo. No me voy a cansar en insistir. El secado siempre va a tener que ser sobre. Recargado. A una superficie. Así. Pongámosle un ventilador cerca. Pongámoslo al sol. Y todo va a estar bien. Podemos hacerle pulir. Mientras tanto las otras dos figuras. También con la cuchara. Que es buena idea pulirlas. Siempre está bien darle una nueva pulida. La cuchara va a quedar perfecto. Vamos a recargarla acá. No puedo mostrar como la recarga en el sol. Porque estoy con la cámara en el cuarto. Pero luego yo lo saco a la ventana. Le damos la última pulida con la cuchara. Incluso las puntas. Si queremos. Si somos perfeccionistas. Se pueden también hacer de esta manera pajaritos. Miren. Paraditos los tres. Espero les haya gustado. Vamos a esperar a que se quede dos días. Recuerden. Si les da el sol. Entonces darle la vuelta. Para que le dé el sol por un lado. Luego por el otro. El punto que esté seco. Es cuando toquen y esté muy muy duro. Y no se hunda. Bueno. Espero les haya gustado. Lo que sigue este capítulo. El tercer capítulo. Va a ser la pintura de las figuras. Bueno. Nos vemos el próximo. El tercer capítulo.